Bienvenidos a Golden Era Noticias. Josh Taylor vs. Jack Catterall planeados para el 20 o 27 de noviembre en Escocia. El indiscutible campeón de peso Walter Ligero, Josh Taylor, hará una defensa este 20 o 27 de noviembre contra su obligatorio Jack Catterall de la OMB en Escocia. Esta será la primera pelea del indiscutible campeón de las 140 libras desde su victoria sobre el campeón José Ramírez este 22 de mayo. Reporta Iraquil.